Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Ya hemos salido del valle Saturn gracias a la jaula de pájaros y a la certicuerda, aunque la certicuerda admite no ser de utilidad, pues fue más falso que un billete de 25, porque nos ha ayudado a salir del valle Saturn y me imagino que los pájaros bajaron para que Lucas y los demás cayeran en un lugar seguro, bueno en especial en el agua, porque en tierra podría hacer mucho daño, y incluso la certicuerda cayó, bueno después de todo, todos tenemos un límite para todo, hasta la certicuerda, y nos fuimos al mar y para cruzar el mar a patita, había que toparnos con unas extrañas máquinas de oxígeno que tienen forma de tritón, y para que nos de oxígeno esa máquina, como que, bueno, en fin, que siga la aventura, y vaya, justo a tiempo, una máquina de oxígeno, claro que sí, una vez que recién haciéndolo, como que nuestros seres se rombrojan, como lo habrán visto en el episodio anterior, y listo, y ahí viene una batalla contra el Wax, vaya, vaya, nos enfrentamos al maestro Torbellino, ah, y Kumatora se quedó sin Pepe, pero, veamos, vamos a mejorar, vamos a ponernos un escudo, para aumentar, para así aguantar más, y vamos a usar la tartareta mágica, que no la usamos en la batalla contra Falcas, porque Falcas lo impedía, con un problema de estado, y los tres, vamos a ver que tiene tartareta mágica, sí, por qué no, y Bonnie tiene algo para curar los terrenos, podrían olfatear al maestro Torbellino, sí, ataca, y listo, le curamos un poco, el poder mágico, y, vaya, vaya, parece que nos están dando problemas, uy, mira cómo están, tienen a Lucas, en cuanto a salud, y vamos a aumentar, las estadísticas, aumentar, la fuerza, de nuestro grupo, y Kumatora, que aumente, que le mete la fuerza, al maestro Torbellino, vamos a ver, rúster, así como, no, parece que tienen para curar a los pepes, pero no la salud, bueno, empecemos, si no leí, lo del maestro Torbellino, bueno, tocará que usar, no tenemos nada, para curarnos la salud, veamos, tener a doble, apenas es, una pena, vamos a mermarle fuerza, ahora sí, una lástima, pero, ¿qué se le puede hacer? nos dio un golpe crítico, oh oh, oh oh, oh oh, por desgracia, no tenemos algún, vamos a ver, bajarle la, la defensa, y que Bonnie, no, mejor que rúster, nos, nos reviva, y Bonnie ataca, y Lucas regresa a la vida, perfecto, ternera doble, para Bonnie, y, pique thunder, para el maestro, el maestro Torbellino, atacar, y, morder, ah, y, justo, durmueva, a quien iba a curar a Bonnie, vaya jugarreta, que hizo, el maestro Torbellino, bueno, no pasa nada, voy a usar, la técnica de combatoria, de curación, para curar a Bonnie, aunque podría usar, las, cigarras de estepta, ahora para Lucas, wow, menudo golpe, le dio, 12, voy a recuperar salud, a combatoria, veamos, no, vamos a atacar, con dos, y que Bonnie, bueno, Bonnie si, no, vaya, vaya, voy a recuperar la salud, primero, primero me preocupo, por la salud, y listo, ah, más que estaba dormido, lo inmovilizó, y, y listo, ya se recuperó, pero, vamos a usar, Ticketander, bueno, algo es algo, hierba secreta, ah, no, pude haberlo hecho, mientras estaba dormido, bueno, igual tenía que preocuparme, la salud, vamos a mirar, si podemos, drenarle los, los, al, al maestro torbellino, y, listo, genera un remolino, perfecto, veamos, ah, genial, tiene, se le puede drenar los pp's, y, estamos en problemas, más, vaya, 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 si que, se la tiene montada, a Lucas, Lucas, recibió daños mortales, comatura también, Duster perdió su escudo, y, el único que queda, es Duster, no, no, no alcanzó, vaya, vamos a ver, aún tenemos, voy a intentar por lo visto a este tipo como que va a costar mucho ganarle y perdimos ah pues sí pues sí se puede intentar de nuevo round número 2 ahora sí vamos a poner escudos y comatoran vamos a bajarle la fuerza vamos vamos a ver si le podemos pegar un buen susto al al maestro torbellino vamos a bajarle la fuerza si eso es de más fuerza y le bajamos fuerza vamos a ponernos escudos ahora sí vamos a mejorar la fuerza de todos mientras comatora le baja la defensa al maestro torbellino y trata de hacerle cosquillas genial defensa bajada y aumentamos nuestra fuerza y aumentamos nuestra fuerza Lucas sigue aumentando la fuerza de todos y comatora creo que ya fue suficiente ahora va a atacar con el pique y tanda y dos te vamos a ver si podemos dormirlo por lo menos y boni va a atacar tiene un remolino no le hizo efecto no se le puede dormir ya Lucas ya recibió daño y vamos a gastar una ternera doble ahora dos empieza a atacar y Lucas perdió su escudo boni también ¿por qué no? poner un reflejo reflejo en boni lo del escudo es más como un señuelo y listo así para que pueda contraatacar ya se nos acabó las bueno hora de curar bueno que comatora se encargue de eso mientras pongo reflejos recibió daños mortales Ulises estuvo cerca y listo ya hemos cubierto el cuerpo de comatora con reflejos y ahora creo que es el momento para curar si desde luego que si recuperar vaya el maestro tormellino como que tiene varios turnos y oh oh eso es el 史 y dos se cayó Ahora solamente queda Bonnie Y Bonnie perdió su escudo Con su último aliento el Maestro Torbellino generó un enorme remolino Y perdimos nuestros objetos Bueno, por lo menos No nos tocó repetir batalla Y las máquinas de oxígeno nos ayudaron ¿Dónde estamos? ¿La isla Tanetane? ¡Trayos! La corriente se ha llevado nuestras cosas y apenas tenemos fuerza Busquemos algo de comida ¡Ey! ¡Vosotros! Este es un mensaje de alerta ¿Podéis oírme? Este es un mensaje de alerta Vuestra energía está bajo mínimos Repito, bajo mínimos Y listo Y listo ¿What? Y listo ¡Ups! ¡Me equivoqué botón! ¡Perdona! Ahora estoy en un estómago Soy la rana Que dio el aviso de emergencia hace un instante Por capechos del destino He acabado dentro de una serpiente Pero eso ahora da igual Deberías guardar la partida ¿Lo harás? Y bueno Vamos a dejarlo por ahí Si les gustó No duden en darle un pique like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima ¡Hasta luego!